El Gobierno Municipal de Tamazula y la Corporación de Seguridad Pública Municipal convocan a los ciudadanos mayores de 18 años interesados en participar en el proceso de reclutamiento, selección e ingreso de personal que deseen pertenecer a la Policía Municipal de Tamazula. Para mayores informes acudir directamente a la comisaría en horario de oficina en Andador Francisco Javier Mina Oriente, Tamazula de Gordiano, Jalisco o llamar al teléfono 358-416-0622, Gobierno de Tamazula.